Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Fue un encuentro muy productivo, donde pudimos dialogar muchísimas cosas y obviamente analizar proyectos que estamos llevando adelante de forma conjunta entre el municipio y la provincia, algunas obras, algunos proyectos presentados. También avanzamos sobre el próximo aniversario del 14 de septiembre que vamos a festejar los 108 años de Jacobacci, así que muy productivo. En cuanto a obra, estamos ejecutando la primera obra de nuestra gestión, que es el Boulevard Cortizo, una obra de más de 127 millones de pesos, financiada íntegramente por el gobierno provincial, que nos va a permitir a nosotros ordenar uno de los accesos principales a Jacobacci, además de embellecerlo. Hemos presentado algún otro tipo de proyectos que tienen que ver con servicios, con infraestructura, con algún proyecto habitacional. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con lo urbanístico. Y después, bueno, también trabajando en esto que se nos viene para todo lo que es la región, que tiene que ver con la minería, el poder potenciar los recursos que tenemos. Si bien Jacobacci es un pueblo minero porque tiene minería de segunda categoría desde principios del siglo pasado, bueno, ahora se abre una nueva etapa o una nueva herramienta de desarrollo que es la minería de primera categoría. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Y nosotros necesitamos potenciar la región sur. Y potenciar la región sur, digamos, una de las herramientas es atraer inversiones que nos permitan, digamos, dinamizar la economía, generar mano de obra, que nosotros podamos ganar en infraestructura. Y concretamente lo que se está discutiendo hoy, que es el proyecto Calcatreu, prevé, digamos, una importante cantidad de mano de obra, tanto directa como indirecta. Y sabemos que generalmente cuando estas empresas empiezan a funcionar, otras nuevas se van a ir instalando. Gracias. 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 Gracias.